El día de hoy les traigo este vehículo, es un hatchback, es un Chevy Joy modelo 1999 de agencia Les voy a mostrar el vehículo, el funcionamiento de dentro y por fuera, el motor y el consumo de gasolina Ok, lo primero que haremos con el Chevy Joy será arrancarlo y dejarlo funcionar El color del exterior es un verde metálico oscuro El interior es un gris de tela con el tablero negro La transmisión es manual, 5 velocidades Y retroceso lo tiene, empujando la palanca y para arriba Arrancamoslo entonces Arranca perfectamente bien Cuenta con 169.880 kilómetros Los recorridos Como repito el vehículo es de agencia Muy bien Encendamos las luces de emergencia Las luces están por acá Y los vidrios son manuales Para otro lado Para otro lado Muy bien Chequeamos el exterior Buenas condiciones Tiene un par de desperfectos en la pintura Como por aquí Podemos ver Llantas RIN 13 con platos Llantas RIN 13 con platos Ok Abramos el capó Chevy Joy cuenta con un motor 1600 De un solo eje De un solo eje La caja es mecánica Como ya les había mencionado De 4 cilindros Este motor hace aproximadamente 50 a 60 kilómetros por galón Está en muy buen estado Muy limpio también Muy bien El panel como les había repetido Es de Plástico O raven tela Vidrios manuales Retrovisores manuales también Por acá les había enseñado las luces En esta parte de acá Si jalamos podemos encender la luz interior Que es la luz de cortesía Que está acá Les mostraré en este momento Con este pequeño interruptor de acá Aquí podemos ver Medidor de gasolina Speedómetro Para ver la velocidad a la que estamos caminando Y la temperatura del motor del vehículo Por acá podemos ver el sistema de aire No cuenta con aire acondicionado No venía de agencia Intensidad Aquí podemos ver la temperatura Y diferentes zonas Aquí contamos con aire que viene desde afuera O aire reciclable también El radio es temporal No viene incluido en el vehículo Tenemos una pequeña Encendedor O cigarrera digamos Portaobjetos Una pequeña computadora de abordo Que no está en funcionamiento en este momento Otro portaobjetos allá por abajo Una guantera con luz integrada también Y con llave Vidrios manuales del lado del copiloto también Así como miramos también el retrovisor manual Portaobjetos en cada una de las puertas Vamos a ver acá también Ok Entonces chequeamos El resto del vehículo Apaguemos lo primero En la parte de atrás podemos ver Un asiento bastante cómodo Un lugar para apoyar el brazo Un apoyo de brazos Aquí podemos ver un pequeño cenicero O portaobjetos también Muy buen estado el Chevy Joy Miramos el baúl Estamos con un baúl bastante espacioso Para el tamaño del vehículo Como les decía al principio Es un hatchback Podemos reclinar el asiento De la parte de atrás Y así tener un poquito más de espacio para cargar Muy bien Espero les haya gustado el Chevy Joy Modelo 1999 Nos miramos en la próxima